Hola que tal amigos aqui es su canal de videojuegos El dia de hoy traemos el nuevo pase de Struggle Boys Que estamos, recordemos Este pase es el de Consolas, vale Plataformas grandes por asi decirlo Vamos a tener aparte el video del pase Del celular o de los moviles Que es aparte Porque hace estos Struggle Boys no lo se pero deja tu Google, suscríbete y vamos a ver el pasecito Que acaba de salir, este pase por lo menos es para Switch, Xbox y Playstation Vale, y pues Aquí llego Tetris Que pues para los de consola Llegan pases viejos Vale, pases pasados Del Struggle Boys, asi que Pues bueno, vamos a ver como Lo va con esto muchachos, vamos a verlo aqui Ya lo tenemos disponible a partir del dia de hoy 24 de octubre del 2024 Y quedan 20 dias Para terminar el pasecito, vale, mire estas gemas Ya lo tenemos comprado Y vamos a revisar, vale Lo menos que creo que las skins no se pueden visualizar Pero pues bueno, lo vamos a tener que ver Por arribita, vale Recordemos que el pase de arriba es el pase premium El que vale pues gemitas Y el de abajo es el gratis Abajo tenemos una expresión Y arriba tenemos ya Que yo creo que es la mejor skin del pase La verdad Asi que tenemos lo que es La skin legendaria De Tetris Literalmente es un Tetris Que se va armando Asi que creo que es la mejor skin que hay Luego tenemos una animacion legendaria Que el cual tampoco podemos visualizar Tenemos 50 gemas Abajo tenemos 15 fichas Struggle Abajo, digo Arriba tenemos 30 Arriba tenemos una expresión Y abajo tenemos una ruleta Común o mejor Vale En la parte de arriba Tenemos lo que es Ruletita De raro o mejor Y siguiente Tenemos 30 Fichas Struggle Y abajo tenemos 50 gemas Lo cual esta bastante bien Luego arriba también tenemos 50 gemas Arriba tenemos 20 Ah no 30 fichas Struggle Y abajo tenemos Una ruleta De común O mejor Arriba tenemos Una ruleta Raro o mejor Tenemos una expresión Abajo también tenemos otra expresión Arriba tenemos 50 gemas Y 30 fichas Struggle Y abajo tenemos Una ruleta Común o mejor Arriba tenemos Un aspecto aleatorio Raro o mejor Y tenemos una expresión Epica Animacion de burla Y abajo tenemos Una expresión epica Que ahí tenemos Como un honguito Que posee como esfera gato Arriba tenemos 50 gemas Más Más 30 fichas Struggle Y abajo tenemos Una ruleta Común o mejor Arriba tenemos Una ruleta Raro o mejor 50 gemas Abajo tenemos Fichas Struggle 15 Arriba tenemos 30 Y arriba tenemos Animación legendaria Creo que ahí ya va armando Lo que son Los tetris Abajo tenemos Otra ruleta Común o mejor Arriba tenemos Una ruleta Raro o mejor 50 gemas Y en la parte Espéreme En la parte De abajito Vi que teníamos Pisadas épicas Vale Luego arriba Tenemos una ruleta Raro o mejor Abajo tenemos 50 gemas 15 fichas Struggle Arriba tenemos Pisadas Estilo tetris Lo cual se ve Bastante bonito Y arriba tenemos Lo que es Aspecto aleatorio Raro o mejor Tenemos ruletita Abajo tenemos Ruleta común o mejor Abajo tenemos Puedes Ruletas Básicas A excepción De las últimas Y arriba tenemos Ya para finalizar Tenemos lo que es Ruleta épica O mejor Abajo tenemos Animación épica Y para finalizar Tenemos lo que es El tetris Gui Vale Que es el personaje Nada más disfrazado Del tetris Pero creo Como les dije Creo que honestamente Está mucho mejor La primera skin De tetris Que la última A mi percepción Y Es que fíjense Simplemente La primera Así es como si fuera El tetris Viviente Y el último Ya pues es Como si fuera Como una pegatina Nada más Y abajo tenemos Una ruleta Épica o mejor Acompañados De una pieza De tetris La cual es La J Tetrimino O así se llama Vale Pero pues ahí Tenemos como es El bloque Que es como si fuera Una L Y al finalizar Tenemos una expresión Especial Y creo que es Como un poder Para aventar bloques De tetris Y atacar a los oponentes Algo por el estilo Ok Así lo tenemos Por el momento Y recuerden Que el pase vale 1200 Tenemos 20 días Para terminarlo Yo ya lo compré Y pues esperemos Estarlo jugando Estos próximos días Aquí con ustedes Así que Recuerden como siempre De dejar su comentario Y suscribirse Si es que no lo están Y nos estaremos viendo En la siguiente Bye